Música Muy buenas tardes, les vamos a presentar la escena de una persona que se acerca a una tienda para preguntar acerca de un producto, pero como bien sabemos esta persona es la competencia directa entonces uno de nuestros clientes y uno de nuestros empleados tiene que enfrentar esta situación En este momento uno de nuestros clientes está haciendo un paseo por todos los productos que tenemos para ver con cual de ellos se puede identificar y a cual le puede sacar mas provecho Está hecho de los ingredientes principales que es el agua, alcohol y aceite ¿Cómo le queda? ¿Le parece? Pero quiero saber cual es la escena de la escena de la escena Ah, escena, bueno, es que tiene algo Sí, su esencia Su esencia, sí Rodrigo, por favor, permítame Juan, sí, gracias ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, señor ¿Cafisito? Todo bien, gracias, todo bien De hecho, estaba ahorita con un cliente que quiere que le ofrezca un perfume y me está platicando de qué está hecho Sí, sí te estaba viendo, de hecho era lo que te iba a hablar Sí, porque es un cliente que ya ha venido varias veces aquí y vine como cliente, pero es parte de la competencia Quiero que lo trates bien, igual, como a un cliente normal pero trata de sí ser más precavido con lo que le dices con lo de los ingredientes y trata de... o sea, sí queremos que compren pero no queremos darle dual información exacta para que lo... para que lo... para que lo quise sea otra cualquier pero está bien para que lo... lo quise, lo quise no me voy a dejar un poco más no me voy a poner no me voy a poner Instantá ¿Puedo hablar ahí? Disculpen, disculpen la parlamina es que... estaba hablando conmigo Pero a ver, ¿en qué? ¿Qué? me había quedado, ¿verdad? Le pregunte cuál era la esencia del perfume. Pues mire, sinceramente el perfume, lo único que sé es que ese perfume está hecho con lo que son de varios frutos exóticos. Y pues eso es lo único que sé, es de lo que está hecho. Tal vez a lo que le dé esa esencia, a ese olor que a usted le agrada, seguro. ¿Y qué precio tiene? Señor, aquí tiene que dice 10 mil pesos. ¿Lo quiere comprar? ¿Acepta tarjeta? ¡Claro! Aquí todo está, tarjeta de crédito, débito. ¿Quieren dejarlo en abono chiquito? No, sólo venía a ver, gracias. Ah, pues bueno. ¿Para la próxima? Sí, cuídese mucho. Espero que no haya entendido. Por favor, cómprelo. Sufaita. Le enfrentamos a una contingencia, que es una situación que no tenemos incluida en nuestro, bueno, en nuestra forma de trabajo. Y lo solucionamos de la siguiente manera. Al cliente, el gerente le hace una pequeña observación, que no puede estar dando la información exacta de lo que se compone a nuestro producto. ¿Por qué? Porque eso sería plagio y lo pueden utilizar para duplicar ese producto y venderlo como otra marca. En este caso, el vendedor solamente le está dando algunos puntos claves de lo que es nuestro producto, el precio y todo, pero el ingrediente secreto no lo está incluyendo en su explicación. De esa manera, el cliente sabe que ya lo detectaron y entonces ya no puede seguir preguntando y de la misma manera se retira del local, independientemente si haya comprado el producto o no. Buenas tardes, somos el equipo 4 y nosotros les vamos a presentar una situación que se encuentra en nuestra empresa que vende perfume y nuestro ingrediente es único en la zona. Entonces, mi equipo está conformado, ¿por? Mi nombre es Ramón Limas y yo tomo el rol de gerente. Mi nombre es Frío Arcobedo y tomo el rol de cliente. Yo soy Rodrigo Domínguez y hago el rol del vendedor. Y su servidora Valeria Alonso y yo tomo el rol de presentadora. Muchas gracias. 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 Bueno, como acabamos de ver, no le di lo que fue el ingrediente secreto al cliente al que le estaba vendiendo, pero bueno, este perfume siempre está hecho de lo que es de los ingredientes principales de lo que había mencionado anteriormente y estaba incluido con el ingrediente secreto que era, pues así de sencillo era el fruto de, bueno, fruta de la que se llama la fruta de Granada. O sea, fue buenos Nike ¿no? A ver, ponle un fruto raro ahí. Frutos raros, ponle. Granada. Granada, no machos. No, no, no.